si pues mira esa 74 es la que va a ser para adri verdad sí 66 66 de quien si pues aquella está igualita a esta pero que aparece este rojita, que rayito ese es mi mamá la se le va a bajar 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 la rostra es el que dice 54 nomás que quiero a ver que ahorita que se mueva de Adri quedó la 74 verdad? si 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 la 46 también está bonita mira se le está sangrando mucho van a subir los caballos me pedí lo que acababa entramos denme chance para esa para tomarle la foto si está bien bonita está chula pero está bien porque si no tiene luego suerte así ya con la segunda ya si si casi se parece a esa verdad?